Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Super Smash Bros. Melee y el día de hoy es turno de Mark y ese personaje viene de la saga Fire Emblem y sí, debutó en el Fire Emblem de la Famicom, digo de la Famicom porque no salió del continente de Japón, no salió de Japón, no salió a Occidente, por eso digo que es de la Famicom, que viene del Fire Emblem de Famicom, no el NES, bueno, sé que del NES y Famicom son el mismo sistema, pero, pero bueno, Fire Emblem se trata de una saga de juegos de tanto de rol y de estrategias, no se, no salió de Japón porque pensaron que no iba a vender muy bien en el occidente, así que no arriesgaron, no se, no se arriesgaron a eso, y sin más que decir, ¡vamos a comenzar! Y por cierto, la espada que porta Mark es la Falcion. Y podemos contraatacar, siempre y cuando tengamos un buen timing. Listo. Y, bueno, ah, claro, el flake y fire. Bueno. Salto al fin. Preparamos el ataque. Los ataques de Mark son... Utilizan, se basan en el uso de la espada, bueno, es un espadachín, al fin y al cabo. Vamos a ver. Toma. Y ganamos a NES. Vamos a ver si podemos enfrentarnos a la Krissihan. Y no solo eso, sino a derrotarla. Vamos a ver si podemos enfrentarnos a la bomba. Vamos por la bomba. ¡Vaya! Vamos a ver si podemos enfrentarnos a la bomba. Ups. Bueno, sin querer queriendo. Cuando me vienen a interrumpir el... El combo. Y ganamos Y ahora es turno de break the target. Y por cierto, Mark es como un personaje de velocidad, lo cual cuesta manejar. Bueno, estuvo cerca. Y listo, lo logamos. Vámonos. Primero los que están arriba. Y listo. Y caí. Bueno, no se pudo completar el break the target. Nos enfrentamos al rey Koopa. No sé de dónde viene esa música. ¿O es originaria de Super Mario 2000? ¿O qué? Bueno, antes de que empiece a atacar... Bueno, se cargó a Chansey. Bueno, de nada sirvió la... ...la serie de remolque. Y ganamos. Y le ganamos sin siquiera caer. ¡Guau! Boneses, gigante. ¿Quieres? 100% desbloqueables. Bueno, para hacer ese intento de ataque, una ráfaga de pasos, casi. Y, bueno, contraatacamos. 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 Y atacamos con el Bon Om. Nos enfrentamos a los Mario Verde. Vamos a ver si es tan rápido como dicen por ahí. Y caemos... bueno, este sí lo pillamos. Si no me equivoco, esos cosas vienen de Balloon Fight. Parece que el escenario de los Ice Clambers como que comparten música con Balloon Fight. Bueno, por caer a la lava. Bueno, no pasa nada, también lo logré. ¡Vaya Smash tan poderoso! Y por eso. A eso llamo yo una distancia prudente. Rajo del fin. Bueno, no me enfrentaré a la Tres y Han. A veces no debería confiarme de la del contraataque, ¿por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Casi! Y ahora nos toca enfrentar a la Master Han sin posibilidad de enfrentarnos a la Crazy Han. El contraataque parece no tener efecto. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno podemos emplear el contraataque como medio de defensa pero más que eso no creo que pueda contraatacar a la master hand, hay pocas posibilidades de contraatacar a la master hand como con el puño bueno, eso fue porque no calculé muy bien, eso si no puedo contraatacar con el contraataque contraatacar con esto lleva a un precio muy alto bueno, tal vez me apresuré demasiado y con la danza del sable derrotamos a la master hand y ganamos los únicos que él ha logrado con su continuación, si mal no me equivoco, fueron con Pikachu y Pikachu vamos, la línea evolutiva de Pikachu, faltando Raichu, exceptuando a Raichu que no está en Smash por alguna razón, quizás porque Raichu no es tan popular como Pikachu y Pichu y mira que bacana música, que música tan bacana se escucha lo del Fire Emblem lástima que los primeros Fire Emblem sean exclusivos de Japón, el debut de mar, claro está, la primera tradición de mar como que los de Fire Emblem son los únicos que no tienen su propio escenario su propio escenario de batalla, pero si tiene su música por lo menos, por lo menos tiene música, en cambio Ness y Captain Falcon en Super Smash Bros. 64 no tenía ni escenario, ni música en la batalla, bueno en cuanto a la de las vitorias eso sí es otra cosa pero al menos Mark y Troy, bueno los de Fire Emblem tienen su tema musical, por lo menos y eso es todo, no se olviden de darle like si les ha gustado este video, tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden de activar la campanita, tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales, porque no unirse a la comunidad de Discord antes de despedirme voy a contarles algún chiste acerca de este personaje ¿Cuál es el día favorito de mar? ¿Los martes? Bueno, nos vemos la próxima, a la misma hora y en el mismo canal ¡Suscríbete al canal!